A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrejillos y escriberejillos de la TAN y del canal. Este video pasaría a ser la continuación del último video que le subí antes de mimir, antes de irme a la camita. Este tweet de Red Token sí que lo llegamos a ver. El contexto man, le estaban cuestionando a Fernando Ordaneta por algunos movimientos que le habían rastreado, que había hecho algunas compras, ¿cierto? O ventas, no sé. La cosa es que él ha respondido, a los Pambis no les ha cuadrado, después de cuántas Pambicoins que han sacado, no les ha cuadrado, entonces se ha salido del grupo de Discord, ¿sí? Me cuentan que ya los Pambicitos se cansaron de que los engañaran y que hicieron que su secuestrador de sus solanas, Fernando Ordaneta, se fuera del Discord. Una pequeña victoria para la verdad. Le salió mala jugada, literalmente, literal. Han liquidado más de 30 mil en Mini y en EOC. Han comprado 2 mil de Tokens. No tiene lógica esto. Te han visto billeteras tuyas vendiendo. Danos una explicación. Solo dices que es mentira o es falso. Sal a hablar con más pruebas, amigo. Todas las gráficas de tus monedas se van al suelo al momento. ¡Qué casualidad! Vamos a ver qué más le dicen aquí. Bueno, aquí la etiqueta. Muchas gracias. Literal. Confirmado también que la cartera, la, 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 la del video de Dallas es de Fernando. ¿Pero no aseguraba que tenía una única cartera y la hizo pública en todo momento? Acá. Tú también formabas parte de esas estafas. No te quieras hacer el justiciero, pedazo de payaso. Eres la misma mierda que ese par de estafadores. Supongamos que tienes razón y yo soy peor que todos estos. Pero ¿cómo te explicas que yo los mandé a la mierda en el segundo token que sacaron? Yo recuerdo que en tu entrevista con Gible dijiste no me fui y me fueron. Dando a entender que ellos te sacaron. Esto le podría jugar en contra a Raed. Ya que efectivamente él contó que no es que se salió, sino que lo sacaron. A raíz de el debate que hubo en Space, ¿no? Bueno, no es que haya explicado que por el debate lo sacaron, pero que sí que lo sacaron. Pero Raed, tu tema ya pasó de moda. Tendrá algo que ver que a los chismosos les interese saber cómo Fernando se farmeó una comunidad entera por cuatro meses y que queda impune porque los canales de salseo que ves no entienden de criptos. La ignorancia es atrevida. Seguirán creyéndole. No tiene remedio. Entiendo que les crean dos y hasta tres veces, pero once veces eso ya es masoquismo. A ver que con dos o tres veces también ya te digo que ya algo bueno no estás. Un genio en finanzas y si es real. Gracias Fer por ser tan falso. Gracias por tumbarnos los proyectos, pero si ya no está, se fue. Pero Raed, ¿podrías mostrarme a alguien que sienta pena por esos loquitos? Prácticamente abrieron sus billeteras para que les roben en sus caras pese a estar advertidos desde la primera vez, pero a mí eso no es victoria y no me sorprendería que consigan a otro cripto, bro. Qué rico ver al Fer pendejenate valiendo caca. Ojalá ya lo metan al bote al asqueroso ese. No tarda video de Dalasito Pelmacito echándole la culpa de todo a Fer y queriéndose blanquear el gran HDP. To the moon. Al final, ¿quién era el que tenía hongos en los pies y candidiasis? ¿Qué? Rognaldo Polboneta. Esto ya lo hemos visto. Raed, deja de dar cringe, por favor. A ver, vamos a ver qué le dicen a la pambi. Ja, 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 ja. Por mí mejor que se fueran todos estos criptobros. ¿Qué le queda decir? Pero para Dalas era confiable. Ja, ja, ja. Ya tu amo se va quedando sin amigos. Después de defenderlo a capa y espada en directo con su perrito, hace una semana ahora dirá que es un estafador, que no se dio cuenta y que fue engañado otra vez. Ay, la pambisita que no quiere aceptar que no lo hicieron todo bien. Son el asmerreguirá. Pero no queda lástima, estaba defendiendo al Urgariata a capa y escudo. Aquí les dejo más tweets. Ahorita vamos a ver lo que hemos bajado aquí ya. Este tweet. Siguen sin darse cuenta que les están vendiendo. No sé cómo no ven que si ellos tienen el token antes que todos por Discord y ahora están en pérdidas, es que hay algo raro ahí. Tienen una comunidad demasiado buena que los apoyan en todo y ellos les escupen en la cara. Esto sí que le llegamos a ver, ¿cierto? Se los dejo aquí. Échenle un ojo. ¿Te han visto billeteras tuyas vendiendo? La, 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 la. A ver, ¿por qué la culpa siempre es nuestra? Déjense de mamadas, muchachos. Ustedes tienen el control. ¿Me voy entonces? ¿No se supone que sos del development team? Mostrarle tu carta de renuncia a Dallas, no a su comunidad. Y esto es lo que pasa cuando se cuestionan cosas. Listo, ahora, Deluxe 12. Tienen el rol habilitador, inversores, que puede dar el rol a otros de hablador, inversores. Todos los demás ya no pueden hablar. Eso es lo único que ha dicho. ¿O cómo? Pero, ¿por qué tardan en ver algo obvio? ¿Por qué será? No sé si sepas, pero son pambisitos. Aún no pueden aceptar que Dallas es groomer. Son pambis, su capacidad de pensar es igual a la de una mosca. Las moscas son listas, ¿eh? ¿Por qué están cegados por Dallas? Cuando estás metido en estas cosas, salir es complicado. Es más fácil agarrarte a las excusas que te dan que aceptar que te han timado. Básicamente, son un acepta. Os merecéis ser estafados de por vida si después de Pambi 1 habéis seguido confiando en Dallas. Los pambisitos ya van despertando, aunque tardaron mucho. Tuvieron que quedarse sin dinero para entenderlo. Ahora sí, pasamos aquí. Felicidades, pambisitos, por ver que Fernando y Wright os han estado robando la cara durante cuatro meses. Os ha costado, pero lo estáis empezando a ver. Ahora os falta descubrir que Dallas ha ganado cientos de miles a vuestra costa y también os ha robado en la cara. Yo creo que la ecuación está sencilla. Si tú ves que Fernando Ortaneta te está quitando plata, te está robando en un proyecto, ¿por qué no te vas a poner a pensar de que si te ha estado robando desde Pambi 1, Pambi 2, Pambi 3, Pambi 4, Pambi 5 y hasta el Pambi que tú quieras? Yo creo que hacerles ver que eso es totalmente responsabilidad de Dallas será mucho pedir, ¿no? Es que capaz que sí. Van a decir que ha sido la culpa de Wright, la culpa de Fernando, pero no de Dallas, que él fue timado, que le vieron la cara. Pues déjenme decirles que si tú tienes un proyecto, tú tienes un negocio, lo que sea, y hay gente que te está viendo la cara, a las finales quien va a asumir la responsabilidad por ser tu empresa, vas a ser tú. Y tú ya te las tienes que arreglar para solucionar con los otros, ¿no? Con los que te han visto la cara. No es que no lo sabía. Me han visto la cara. Dios santo mío. No me pude dar cuenta. No creo que cuatro meses sean suficientes para que una secta de niños con retraso mental y baja autoestima hagan sinapsis y vea la horrible realidad en la que viven. Oye, mándale mensaje a Fer. No vaya a ser que por alguna casual se arrepienta de debatir el once. No, es que Dada confía demasiado en ellos y lo traicionaron. Él siempre hace buenos proyectos. Por ejemplo, cuando hizo... ¿Quién será el siguiente en caer después de fraudearlo cagoneta? Mr. Apple o Lizy P. Mr. Apple es como que está un tanto aparte, ¿no? No lo he visto comentando. Solo les tomó cinco pambis para darse cuenta de que le estaban robando. Al parecer el hecho de que cada moneda caía un 70% el mismo día de salida, como si eso fuera normal. No era suficiente para que se dieran cuenta. Bueno, les voy a dejar aquí más tweets para que lo chequeen. Ya de criptobrug. Ahora pasamos a esto. Última hora. Buscan a Daniel Santomé Lemus en Andorra desde noviembre del 2020 por no pagar su factura de internet con Andorra Telecom. Significa que él sí estuvo en Andorra, entonces. Pero no se supone que él no podía entrar a Andorra porque no le daban acceso a Lizy P. Sí. Hay cosas que no me quedan claras, yo santo mío. Dallas está tan pobre y tan arruinado que no se ha podido permitir pagar una simple factura de 184.07 euros. Normal que se haya puesto a estafar. ¿De dónde ha conseguido esto, Cripto? Pues no lo té, no lo té, no lo té. Por citar al señor Daniel José Santomé Lemus. Edicto B.A. del 5 del 3 del 2021. Por citar al señor la la la. Inmaculada Rodríguez Díaz, alcalde del Principado de Andorra. Hago saber que en cumplimiento de lo que disponen los artículos 5.2, 5.3, bueno, 5.3 y 6 de la ley del procedimiento ejecutivo de la orden judicial de pago y en el marco de la causa número la 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 la, se notifica al señor Daniel José Santomé Lemus, hoy de ignorado paradero. Que por providencia de fecha 27 de noviembre de 2020, esta alcaldía ha decidido admitir a trámite la petición de orden judicial de pago efectuada por la sociedad Andorra Telecom Sao en fecha 6 de noviembre del 2020 por el importe de 184 la la la, copia de la que se encuentra a su disposición en la alcaldía. Ya tal efecto se le cita para que el próximo 15 de abril de 2021 en la franja horaria de las 9 la 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 la, comparezca personalmente o mediante procurador andorrano que le representan legalmente a la curia de la alcaldía de Andorra venía a Tarragón, la 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 la, a efectos de celebrar el acto de juicio en el curso del cual deberá acreditar de forma fehaciente que ha hecho pago de la cantidad reclamada o consignar la cantidad reclamada a disposición del acreedor o oponerse al pago exponiendo los motivos por los que, a su entender no es deudor de la cantidad reclamada con la advertencia de que en caso de no pagar, de no consignar o de no hacer oposición a la fecha señalada, se evitará orden y se le condenará a pagar la cantidad reclamada con gastos a su cargo que será ejecutada por los trámites de ejecución de sentencia firme. Andorra la bella, 5 de marzo del 2021, la alcalde inmaculada Rodríguez Díaz. Nuevamente digo, no sé de dónde lo he sacado, cómo lo he sacado. Bueno, aquí dice, esto viene directamente del BOPA, Bullete Oficial de Príncipe de Andorra, el cual he traducido al español para que todos podáis entenderlo, os dejo el link oficial. Ahora entiendo por qué no quería ir a Andorra al debate con Ricky Eddy. Bendito. Esto, ¿no? Gobierno, BOPA, Municipal de Andorra. Nombre. Daniel José Santomé. Sí, noviembre. Pues ya. Pero, ¿no les parecería ridículo que no quiera ir a Andorra a debatir con Ricky Eddy por 180 y tanto? O sea, menos de 200 euros. Sí, 100 mil es calderilla para Dallas. Incoski, ¿has dotciado a Dallas? Eres una mala persona, como tuviste esos datos privados de Dallas. Mi Dios, ña, 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 ña. Jaja, no, de esto no va a decir nada el cabeza. No, pero en serio, ¿no será que ya pagó 184 euros? No es mucho. O sea, es una ridiculez que no haya pagado esa cantidad. Pero ahí sale de que no ha pagado, ¿no? ¿Qué parte de que está en la ruina no entiendes? O sea, si sabe que nunca volverá a Andorra, se la suda a pagar porque da a entender que lo botaron de allí y se fue a Irlanda, a Dubái o donde quiera que le admitieran. ¿No se supone que él es millonario? Hasta ahora ya demostró ser una putísima rata de alcantarilla. A estas alturas a mí no me sorprende nada de este tarado. No te alcanza con estafar para en Virre Tars. Y acá. Ya vemos por qué no puede vivir en Andorra. Pues en esta dicen que le embargaron la cuenta. Este es otro, ¿eh? Daniel José Santomé Lemus. No lo entiendo. No sé si lo voy a poder traducir. Lo dejo para otro videillo, ¿sí? Lo dejo y le pueden echar un vistazo. Pero no quiero desviarme más. Y uno dice que está en pobreza, pero sí 100.000 es calderilla. No creo que sea pobre, sino que es extremo tacaño. Yo también lo creo. O sea, no que está en la ruina ruina, pero que ya no está ganando como antes y que cualquier cosa que puede evitar pagar, lo hace. Junta lo más posible para ser inmortal o alguna cosa así. Pero el Capitán Diabetes no durará mucho si sigue igual de gordo. Sure, está el malito con el Dalas. No es que ha sufrido mucho el Dani. Ya vamos a ver si el perro de Dalas dice algo o también va a decir otra cosa. Se está convirtiendo en el Dune de Europa, pero más potente. Bueno, aquí. Tal vez por eso le pidió tanto dinero a Delos en la entrevista de Andorra para directamente pagar la multa que llevaba años esquivando. Estamos hablando de 2020, ¿eh? Los citados. Bombazo cómico. El famoso Dalas Review se fue de Andorra sin pagar sus boletas de internet y Telecom Andorra se los está reclamando. Un total de 184 euros, pero Dalas se siente muy tranquilo diciendo que no le sucede nada a pesar de crear estafa tras estafa. Este tweet sí que lo vimos, ¿no? O no lo he visto. Aquí etiquetando a la People. Creo que se volvió canon lo que Daniel no paga a nadie y puede que sí evada impuestos fuertemente. No, jaja. Delos tenía razón. Dalas está arruinado y gracias a sus criptoestafas se está volviendo a tener dinero. Que no puede pagar 184 euros el Dalas con la pasta que tiene y le han denunciado. Pedo y lo pobre, qué vergüenza. Buff, Dalas, se te acaba el chollo. Pobre millonario. Y aquí la posible razón del caldo de Dani. Entonces es posible que Ricky sabía esto y por eso le decía de ir a Andorra pero por eso Dani estaba cagado. Tiene sentido. Dame el móvil. Vaya. Pero tenía un millón de euros y era multimillonario. Y Lizzie también es tan pobre que no puede ayudar a pagar ni con los 5 euros de Lonely y le alcanza. Qué vergüenza. Eso también. ¿Quién le iba a decir a Dalas que su piedra en el zapato iba a ser un criptobro? Jaja. Y yo que me alegro porque para los pocos honestos que hay en ese mundo el día que lo metan en Chirona vamos a celebrar. Por 200 euros ya hay que ser ratilla y fantasma de ir diciendo que tienes dinero. Bueno. Lo dejamos aquí. Me dicen que es lo que piensan en la cajita de comentarios. Gracias.